Oye, vamos a platicar, Zúñiga, de Leo Messi, porque hay incautos, irresponsables e ilusos como tú que creen que todo está arreglado para que Leo Messi llegue a la final de la Leeds Cup. Bueno, está arreglado en el sentido de que son tan malos en la MLS que, o sea, el gol que hace ayer, de verdad, no puede ser que un entrenador con tantito sentido común no ponga a un tipo abajo del palo a donde va a tirar Messi. Por precaución, hombre, que brinque, que la desvíe. No, bueno, no nada más eso, pero bueno. Por cierto, hoy se cumplen tres semanas de aquel discurso de Ibar Cisniega donde mencionaba que ya iban a tener para esta semana al técnico nacional. Que ya se había trabajado en un perfil, en un diseño. Hay una propuesta, les voy a decirlo hacia adelante, porque vamos a hablar de Leo Messi, vamos a hablar de lo que está pasando en la Leeds Cup, qué está pasando con el América, en Nashville, qué está pasando con los tigres, con los rayados. ¿Dónde es Nashville? En Tennessee, la ciudad de la música. ¿Pero qué es eso? Ahorita te cuento. Es una gran ciudad. O sea, es donde bailan así. No, no, no. No, 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 no. Es la gran ciudad de Juárez. Siempre he quedado contigo en Estados Unidos. Los titanes. Todos son grandes ciudades. Y Phoenix es horrible. Nadie puede vivir en Phoenix. Bueno, hablaremos de eso. Y tendremos también a Beto Valdés de Ciudad Juárez para que nos explique qué demonios está pasando deportivamente con la Liga MX después de que Apple TV ha obligado, ha obligado a la Liga MX a no jugar un maldito partido. Ya son más importantes. Tim Cook, el presidente de Apple. Un iPhone y un iPad que Mikel Arreola. ¿Cómo estás? Qué fuerte, mi querido tío Jerry. ¿Cómo estás, don Juan Carlos? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Me sorprende tu libreta institucionalista. ¿Tú que eres un izquierdista del fútbol, del deporte? ¿Por qué institucionalista? Dice educación, salud, inclusión medioambiente. Hoy sí te viste como de la 4T con eso. Y tu plumón como Juan Carlos. Sí, claro. Te viste como... Y como Juan Carlos Osorio, plumón rojo, plumón azul. Es como los de la 4T. Sale de aquí y tiene 60 tablets y un Rolls Royce. Así son. Es un doble moralino. ¿Qué pasó, Lea? Lo de... No, a ver. Mucho antes que nada, gracias por invitarme. El primero dile a la... No, no. No te estamos invitados. Es tu casa. Hombre, gracias. Para ser parte de este proyecto. Me siento que tienes que ir en mi casa. Me da mucho gusto tener a Peña Nieto en vivo. Pues hemos tratado de que la 4T no camine, pero está... Mira qué bien te ves como Peña Nieto, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ahí estamos. Oiga, no. Lo de... A ver. Lo de Messi. Se les igualito. Neta. Trato. Estoy tratando de operar. Te pido dinero, pero no me das para las operaciones, güey. A ver. Neta, no creen... Yo no voy a dudar de, obviamente, la capacidad de Messi, ni mucho menos, pero que le estén poniendo todo en bandeja para que pueda llegar a la final. Y lo de ayer, decía Juan Carlos Zúñiga, no se les prende el coco de poner un tipo abajo del... ¿Miguel Herrera o Mujamel lo hacía? Farfán. Farfán. Uno de los defensas centrales del Dallas FC, mete uno de los autogoles más... Primero, a ver. Primero, ahí está otra vez la falta de conocimientos. Marco Farfán no es central, es el lateral. Bueno, lateral. Es defensor. Sí, es defensor. Es defensor. No, no, pero el autogol es patético. El autogol es el ridículo. Yo lo que voy es, no hay un arreglo. A ver, Leo Messi... No, yo no soy yo que es un arreglo. Leo Messi, primero que nada, y yo creo que deben ser agradecidos, y lo digo en serio, quienes vemos fútbol, y lo digo de verdad en serio, que lo esté tomando en serio. Porque muchos... A ver, este señor llegó ya como campeón del mundo, con una vida económica asegurada para él, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para toda su familia, no tiene un problema económico, y ha llegado a tomar en serio la Major League Soccer, y lo digo en serio, ¿eh? ¿Por qué ha estado Ibrahimović? ¿Por qué ha estado... ¿Quién estuvo? Steven Gerrard. ¿Quién estuvo también? Carlos Vela no ha sido campeón del mundo, no es el mejor jugador de la historia. No, no estoy comparado con Carlos Vela. Pero es igual, ¿eh? Carlos Vela llegó e hizo campeón al LAFC, y él se hizo campeón de goleos. Pero no estamos haciendo un comparativo con Carlos Vela, yo estoy haciendo un comparativo con las grandes figuras del fútbol europeo que han ido ahí, y se han ido a pitorrear de la Major League Soccer y de los aficionados. No, está bien, y ha anotado goles y la capacidad de Messi, pero ayer... ¿Y por qué no anotó Steven Gerrard goles? ¿Y por qué Svansteiger pasó desapercibido? No, bueno, llegó... ¿Y por qué Andrea Pirlo fue a robar? ¿Y por qué David Villa fue a robar? David Villa, el guaje, se fue a robar todo el dinero. Bueno, Héctor Herrera, que ahora está también en la League Soccer, el tipo da pena jugando... Da pena, pero a ver, Messi lo está tomando en serio, y creo que hay que agradecerlo. Es que yo no dudo... Si volteo a ver, y volteo a ver... Espérame, se me cae el teléfono, no sé, es que tengo aquí el chat y todo, pero bueno. Póngale aquí una... El tema, tengo que tener aquí como Uber, como Uber, ¿no? El tema es, si Leo Messi lo está haciendo bien, ¿por qué demonios no reconocerlo? Y que salgan toda esta bola de imbéciles a decir, ah, es que está arreglado, ¿por qué? No, Gerardo, el arbitraje... ¿Qué está arreglado? El arbitraje no te ha parecido sospechoso en algunas jugadas... No, no me ha parecido sospechoso... ...con Inter de Miami. Porque el Inter de Miami, como los Pumas, como el América, como todos los equipos, han sufrido sus arbitrajes. Bueno, de hecho, por ejemplo, ayer ya mandaron... Pero, ¿ustedes no creen que está...? No, a ver, no ha arreglado, ¿por qué no consta? Ayer llevó a una pitada a Cesarín, ¿eh? Y por primera vez, yo vi a César Arturo Ramos Palazuelos, en el primer gol, que le habían anulado a Messi, ir a checar al VAR de una manera incluso hasta aplicada, ¿eh? Pero, por ejemplo, el autogol... El autogol de Miami... Para mí era... En el autogol de Miami, hay una falta previa que pudo haber visto César Ramos Palazuelos para anular el autogol del Inter de Miami. Sí, el cuarto gol de... Exacto. Ese y ese, pero bueno... A ver, pero Gerardo, también... A ver, es que no nos chupemos el dedo. Si lo están haciendo en la MLS, si lo hicieron en Qatar, hombre, en nuestra cara... Para el entrenador que tienen, les regaló el partido contra México, que tenían que ganar, ¿eh? Porque si no le ganan a México ese partido en Qatar 2022, Messi y Argentina se van al hoyo otra vez, al agujero, porque venían de perder contra Arabia. Sí, 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 o sea... Y Gerardo Martino les cedió el partido. Por eso, hoy el favor se lo paga llevándolo a dirigir al Inter de Miami. Está bien, pero eso no tiene nada que ver, que lo esté tomando o no lo esté tomando en serio. No, Messi lo está tomando muy en serio. Lo está tomando en serio. Pero ayer busqué... Son espectaculares. Yo vi a Alba, muy bien. Yo lo que vi ayer es muy simple. Dallas es un equipo que yo le tengo mucho cariño, lo sabe muy bien. Trabajé muchos años con ellos. Y cuando veo... O sea, ¿eras oficialista? Sí, era oficialista. ¿De Dallas? Sí, claro. ¿Y te ponías tu playera para narrar? No, 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 pero su corazón la tía. Pero sí me va. Se ponía su sombrero. Sí me va, sí me gusta mucho. Y lo de Alan Velasco, por ejemplo, ayer... ¿Por qué te estás viendo hacia abajo? Se ve muy mal que te estás viendo el miembro. Porque me están dando indicaciones del producto. Ah, el teléfono, perdóname. Pero bueno, el... Alan Velasco... César Cuervo, productor. No, no, no. César Cuervo. No, ya, ya. Alan Velasco, un argentino que llevaron independiente 18 años, hace dos años al equipo de Dallas, le dio una cátedra a Sergio Busquets ayer. Una cátedra. Tapándolo, 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 jodiéndolo, jodiéndolo. Y fue Messi al final del partido a cambiarle la camiseta a Alan Velasco. ¿No se la pidió Alan Velasco? Fue Messi a decirle a Alan... Felicidades que lo llevan a la selección de Argentina. No puede ser que la Major League Soccer, y no puede ser que un equipo como Dallas, y se los digo con todo el cariño del mundo, tenga defensas tan malos. Y tenga tan poca capacidad para entender un partido de fútbol. Tienes cuatro o dos. A un rival como lo que lo tenías ayer, era para ganar ese partido. Pero Gerardo, es que a ver la tendencia de esta liga es... A ver, ¿cómo voy a gastar dinero, salvo Chiellini que se ha ido a pitorrear de la liga? Porque el tipo ya ni quiere jugar, obviamente, con el LFC. Jared Bale tampoco fue a hacer nada. Los porteros son muy malos, y los defensas son muy malos. Si es un tema general, ¿eh? Pero no son los porteros. Los han visto en los penales. En el 1-0 que le hace el gol, el FC Dallas al Inter, el quiebre que le hacen... Pero los han visto en los penales, no saben parar penales, o no tienen la menor idea de los penales. Pero de verdad, ¿no creen que el gran negocio, con todo respeto... No estoy diciendo que Messi no lo esté tomando en serio, ni estoy dando la capacidad... Es que si lo toma en serio, ¿por qué lo toma en serio? Porque si no lo toma en serio, ¿por qué no lo toma en serio? Es que nadie está diciendo eso. Yo lo que digo es que en el entorno, en el aparato que se ha formado la MLS con este torneo, les conviene que el Inter llegue a la final. Y los protege, y los encamina. Ayer llegó a los cuartos de final. Ahora viene otra historia en donde, claro, termina la League Soccer y Messi ya queda libre de vacaciones. Hasta que empiece en febrero el otro torneo. Es el último lugar, el Inter de Miami de la Major League Soccer no va a clasificar a play-offs. Pero es que ya el Inter ya no juega nada. Es el lugar 15 de la tabla de su conferencia. Ese torneo es el que realmente... O sea, no le va a alcanzar para play-offs, obviamente. Hace dos semanas era el peor equipo de la Liga de Messi. Decías que el Tata Martino vendió un partido para México. Para mí, sí. Coincido contigo. Lo que hizo en el estadio Lusail fue... Entregar el juego. Verdaderamente patético en la Copa del Mundo. Y evidente. Cambiando toda la fisonomía de un equipo que trabajó durante tres años con un sistema para ir el día que tenía que, por lo menos, empatar a cambiar todo y regalarle a Argentina. Esto es lo que dice Messi. El señor Tata Martino es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Nosotros contamos con el mejor futbolista del mundo y eso no se puede pasar por alto. Entonces, cuando tenemos nuestro momento, el equipo es letal de cara al arco rival. Nosotros solemos decir que tenemos el gol fácil. Alguien podría apostar lo que hubiese sido de Barcelona sin Messi, lo que hubiese sido de la selección argentina sin Messi, o en cada uno de los lugares donde él le ha tocado estar. Afortunadamente, nosotros lo tenemos y hoy volvió a ser un jugador tremendamente determinante en el partido. Y es cierto, la mayoría de las veces hay un tiro libre en ese sector y creo que solo con él pasa que uno tiene la sensación de que va a ser gol. Bueno, primero porque le pregunté y estaba convencido de patearlo. Es más, incluso de patear el quinto penal no tuvo ningún problema. Segundo, porque era uno de los futbolistas que estaba con menos minutos encima. Y además, porque vimos a lo largo de esos 30 minutos que él jugó, que estaba con mucha confianza. Entonces, solo arrimarse, preguntarle al jugador cuando contamos con la aprobación de él era solamente definir qué penal pateaba. Cuando ya ves el lenguaje corporal viendo hacia abajo, yo creo que está tan apenado. Oye, pero me extraña Martino decir que, bueno, contamos con el mejor jugador del mundo cuando con el mismo jugador perdió dos finales de Copa América. Y con el Barcelona en el año futbolístico que dirigió, no ganó nada. Pero no se va a dar un balazo en el pie, está becado. O sea, Messi lo becó para que llegue. Se ve, está apenado, ¿lo ves? No, incluso el discurso, y va a ser siempre así, cuando no tenga absolutamente ni siquiera maldita cosa que decir, va a ser, tengo al mejor jugador del mundo. Es un sinvergüenza. Es tan lugar común. Es un maldito sinvergüenza. Es un sinvergüenza.